entonces ante cualquier problema siempre hay como la perspectiva interna y la perspectiva externa primero la de dentro, luego la de fuera y yo este enfoque lo tengo porque de verdad que lo he visto que funciona a lo largo de los años déjame que te comparta un par de ideas y a ver si atinamos, ¿vale? mira, cuando nos enfadamos fuera con frecuencia tiene que ver con temas que no hemos resuelto dentro pero claro, esto es difícil de ver porque efectivamente y esto es así, yo me muevo con emprendedores y es un hecho pues a veces hay gente que no trabaja o hay gente que le dices que pinte la pared de blanco y la pinta de amarillo porque hombre es amarillo que se parece tanto a blanco que tampoco hay que ponerse así que más da blanco que amarillo pero tú habías pedido blanco entonces eso es un hecho y eso sabemos que el mundo funciona así pero luego hay otro hecho que para mí es el relevante y es que estoy yo no viendo en mí que manifiesto en los demás o sea necesitamos entender que la vida está configurada de tal manera que esto daría como para estar hablando un día entero alrededor de una taza humeante de té pero está montada de tal manera que aquello que nos sanamos dentro lo acabamos atrayendo entonces si tú eres una persona que eres, me lo voy a inventar, que no lo sé pero imagínate que eres una persona súper perfeccionista entonces ¿qué va a pasar? vas a atraer a tu equipo, a tu empresa o bien a personas que son todavía más perfeccionistas que tú y que te van a tocar las narices y te van a hacer ver que tú en el fondo eres un poco chapuzas o vas a atraer a personas que no son nada perfeccionistas que no prestan nada de atención al detalle y que dejan las cosas a medias ¿por qué? porque cuando uno está muy escorado hacia un sitio en la vida hacia una cualidad la vida trata de equilibrar eso ¿y cómo lo hace? te da de lo mismo o te da de lo contrario cuando uno tiene algo muy hacia un sitio la vida le pone lo contrario entonces ejemplo práctico tú imagínate que eres una persona súper 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 trabajadora Manuel súper trabajadora trabaja los sábados incluso los domingos no sé qué y entonces ¿qué hace la vida? te mete en tu empresa gente que es igual que tú o peor o sea te levantas un sábado y ya tienes tres correos de tu gerente o de tu empleado diciéndote que espaviles que te está esperando para no sé qué o te metes gente que le pides una cosa el lunes y al lunes siguiente es que ni ha abierto el correo ¿por qué? porque como tú estás escorado a un sitio escorado entiendes o sea como como que no estás fluyendo o sea la vida lo que requiere la vida lo que exige de nosotros Manuel todo el rato es fluir entonces cuando nos quedamos en un sitio solamente la vida nos saca de ahí entonces ¿qué exige la vida? que tú estés aquí fluyendo y que digas esta semana hay mucho trabajo pum me pongo aquí 40 horas 40 es de lusers 80 así hace falta genial pum pero la semana que viene ¿qué hago? equilibro y entonces me tomo unos días libres y me voy a tomar un café por ahí y me voy con la familia ¿entiendes? estoy como sobre esta línea que es trabajar duro a veces estoy aquí a veces estoy aquí pero me suelo mantener por aquí y como me mantengo por aquí la vida ni me pone cosas aquí ni me pone cosas aquí todo el mundo es capaz de seguirme hasta aquí lo estoy explicando bien porque a veces no es tan intuitivo entonces ¿qué pasa? que cuando estamos en un desequilibrio sobre una diagonal o sea sobre un eje de características de una persona lo que nos pasa es que nos pone o de eso o de lo contrario ¿y sabes cuál es el problema Manuel? que como lo vemos en la realidad y tú me dices Sergio todo esto que me dices tú está muy bien pero es que María no da ni palo al agua todo esto que me dices está muy bien pero yo le pido que pinte la pared de blanco y la pinta de amarillo entonces déjame de hostias porque lo que pasa es que yo le pido de blanco y me lo hace de amarillo y yo te digo mira a ver qué te toca a ti trabajarte mira a ver qué estás viendo reflejado en esa persona porque a lo mejor tú no tienes trabajada la asertividad pero la otra persona se la tiene ultra trabajada y te torea como una campeona ¿entiendes? entonces a lo mejor habrá un momento en el que tú tendrás que ser súper asertivo y decir he hecho la pared de blanco si no está de blanco en 24 horas estás fuera de la compañía y a veces te tocará o sea eso es la súper asertividad y luego está el súper fluir le has pedido de blanco te la hace de amarillo y dices ha hecho lo mejor que ha podido está bien si siempre estás aquí es un cachondeo si siempre estás aquí es el ejército nazi ¿qué nos pide la vida? estar aquí oye tío si te pido de blanco tiene que ser de blanco pero si un día la haces de amarillo entiendo que esté de amarillo porque mira yo que sé porque estaba tu hijo malo y has hecho lo que has podido ¿entiendes? pero te mantienes aquí no sé si esto te dice algo esto en un lado esto es la lectura como de fondo esta para mí es la lectura que hay que hacer y luego está la otra la otra es el mundo de la realidad donde hay contratos donde hay pactos donde las cosas y las empresas tienen que funcionar entonces en el otro hay que solucionarlo pero es que hay que solucionarlo los dos primero lo solucionas tú contigo luego lo solucionas con los demás entonces si tú le dices a una persona que pinte de blanco y pinta de amarillo eso es intolerable un día se lo puedes pasar pero dos no o tres no o donde cada uno ponga el límite porque son dos cosas diferentes ¿me explico? o sea una cosa es que tú digas vale ya me he enterado yo tengo un problema con la asertividad me lo tengo que solucionar ese es mi tema pero chaval si tú pintas la pared de amarillo en esta empresa no te quedas yo ya veré cómo soluciono lo mío que es por cierto lo único que tienes que solucionar porque como no lo soluciones lo que va a pasar es que vas a contratar a alguien que te va a pintar la pared de beige como ya sabéis esto se ve muy bien en las parejas a vosotros no os ha pasado pero ahí fuera la gente le pasan estas cosas se casa con Manolo que ve el fútbol entonces se busca Luis que no ve el fútbol pero lo que ve es el tenis y entonces la vuelve a tener liada ahora en vez de Manolo se llama Luis y ahora en vez de fútbol es tenis pero es igual ¿por qué? porque tú no solucionaste el tema y de esto todo el mundo conoce ejemplos pero que hasta que tú no solucionas el tema se te repite una y otra vez lo mismo por activa por pasiva o al revés o te buscas el novio que no ve el fútbol nunca pero que no solo ve el fútbol sino que no ve el fútbol no ve el cine es un workahólico y no puedes parar ni un segundo porque está todo el día o sea es como hasta que tú no solucionas te mueves en los extremos y yo digo qué belleza Manuel que aprendiéramos a movernos aquí debajo que aprendiéramos a movernos en un sitio en el que bueno a veces nos venimos aquí a veces nos venimos aquí pero estamos por aquí abajo fluyendo con lo que la vida nos manda ok